8, 7, 6, ¿no se oye? 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 ¡Empezamos! Soy de tele, soy de gran canal. Soy de Agaete. Soy de Jerez. Soy de Agüime. Soy de San Bartolomé. Soy de Gran Canaria. Siento a las palmas de Gran Canaria. Soy de Perón. Soy de la Villa de Moya. Santa Brígida. Aruca. Soy de Santa Lucía de Piraján. Soy de Gran Canaria. Soy de San Mateo. Soy de Gran Canaria. Soy de Cidra. Soy de Gran Canaria. Soy de Valleseco. Soy de Tejeda. La aldea de San Nicolás. Calga. Orgullosa de ser de la gana. Soy de Santa Lucía. Soy de Gran Canaria. Soy de Santa María de Guilla. Balsequillo. San Bartolomé de Piraján. Soy de Arteneco. Soy de Gran Canaria. Gran Canaria. Gran Canaria. Gran Canaria. Gran Canaria. Orgullosa de ser de Gran Canaria. Siento Gran Canaria. Quiero la verdad. ¡Aplausos! Y con todos ustedes, nuestro candidato al Parlamento Europeo, Luis Padilla. ¡Aplausos! 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 ¡Fuerte aplauso Luis! Y continuamos, continuamos a la candidata a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Norti Barrio. ¡Llega a Madrid! ¡Llega a Madrid! ¡Ahora sí, Nervio Barrios! ¡Llega el turno a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna! ¡Llega el turno a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Gran Canaria! ¡Llega el turno a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria! ¡Ohh! Y ya lo tenemos aquí, a nuestro presidente y candidato a repetir la presidencia de Canarias, Fernando Cranijo. ¡Vamos a estar vivos, aplausos! ¡Presidente! Bueno, ¿qué te quiero? Por favor, las banderas arriba, todas esas banderas arriba, porque vamos a recibir al secretario general de Coalición Canaria por Gran Canaria y candidato al Parlamento de Canarias, Pablo Rodríguez. ¡Vamos a estar vivos, aplausos! ¡Vamos! ¡Arriba la Canaria! ¡Arriba junto con la Canaria, un corazón amarillo! Aquí, Luis Padilla, Nardi Barrio, José Miguel Bravo de Laguna, Ana Orama, Fernando Clavijo. ¡Vamos, píjame!